Rosita sale muy temprano de casa y camina aproximadamente 15 minutos para llegar a la escuela. Aunque desea continuar con sus estudios, al llegar a sexto primaria deberá dedicarse a las labores del hogar porque sus padres ya no podrán pagarle el transporte para llegar al Instituto de Educación Básica. De acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala, el Estado tiene la obligación de proporcionar educación gratuita a todos sus habitantes. Aunque en los últimos 25 años se han logrado avances importantes para ampliar la cobertura, todavía existen brechas significativas. El 95 aproximadamente por ciento del presupuesto se va en funcionamiento, lo cual nos deja muy poco para mejorar la infraestructura que está muy dañada, está muy abandonada, para mejorar el acceso de todos estos niños que se están quedando fuera. Estamos viendo que el presupuesto de 2017 va alcanzar para una cobertura menor que lo que se había tenido en 2016. La cobertura actual no llega a toda la niñez. 12 mil millones fue el presupuesto total de la cartera educativa en el 2016. De este, tan solo un 16 por ciento se invirtió en educación. La mayor cantidad fue para pago de salarios. Expertos consideran que la educación en este 2017 tiene muchos retos. Teníamos casi que una primaria completa a nivel de cobertura y ahora vemos que el retroceso es significativo. Cómo detener ese retroceso creo que es uno de los retos más importantes. Cómo realmente que la escuela se vuelva un atractivo, que se vuelva realmente el indicador de desarrollo. Cómo recuperar, por eso les siempre sugiero la educación como prioridad. En el presente año, autoridades deberán enfrentarse a un presupuesto limitado y priorizar en aumentar la cobertura, calidad y tecnología para los estudiantes.